Peshavar es el centro del mayor pueblo tribal del mundo, los pastunes. Los antiguos textos indios se refieren a ellos como una tribu militante del noroeste, pero incluso hoy en día esta gente tiene una reputación controvertida. Hace tiempo que se modernizaron y viven en las ciudades grandes, en la sociedad civilizada, pero con una importante diferencia todos los pastunes siguen su propio código de honor que se llama Pastun Valley. Aquí no meten a la cárcel por romperlo, sino que pueden matarlo. Y eso no sorprendería a nadie. Por lo tanto, es vital saber las reglas básicas de un verdadero pastún en esta región. Solo hay siete. Es la dignidad y el orgullo nacional, el buen nombre, la fe, perseverancia, determinación y igualdad. Y por último, el punto más importante, es badal. ¿Una recompensa o venganza? Este es quizás el punto más controvertido para algunos. Incluso hay pastunes que lo cuestionan. A grandes rasgos es ojo por ojo y diente por diente. Es una oportunidad de ejecutar un juicio sin participación de las autoridades estatales, tomar decisiones por la comunidad, reuniendo a los ancianos y dictando sentencias sobre quién tiene razón y quién tiene culpa, a quién ejecutar, a quién indultar. A veces todo esto no es en sentido figurado. Es decir, la vendetta todavía existe. Y si Dios no lo quiera, alguien es asesinado en una familia. El tribunal de ancianos puede decir que los miembros de la familia del asesino deben ser asesinados. O si alguien es violado, el mismo tribunal de ancianos puede decidir más rápido que los tribunales oficiales del Estado cómo castigar al violador o a su familia. Esto existe hoy en día. Esas son las reglas de la vida. El mundo al revés con Dmitro Komarov. Nadie ni nada puede obligar a los pastunes a renunciar a sus mandamientos fundamentales. Un ejemplo de ellos es la llamada zona tribal. Es el territorio cerca de la frontera con Afganistán. Aquí se encuentra uno de los pocos pasos de montaña que separa en el sur y el centro de Asia. Durante siglos, los ejércitos más fuertes del mundo intentaban conquistar esta tierra. Los británicos durante la colonización, los soviéticos en la guerra de Afganistán, Paquistán trata de imponer sus leyes aquí. Pero no en todos los territorios logró hacerlo. Hasta ahora existen partes de la llamada zona tribal donde la gente establece sus propias reglas. Los pastones siempre desistieron hasta la huberta defendiendo sus tradiciones. Solo en el 2018, Paquistán logró anexionar oficialmente estas tierras. Pero las relaciones entre el gobierno y los clanes locales siguen siendo tensas. Aquí, amigos, hay una belleza increíble. Es el paso Jaiber, la misma ruta que conecta a Paquistán y Afganistán. Es estratégicamente importante porque conecta a Paquistán con Irán, con las antiguas repúblicas soviéticas. También es una ruta terrestre hacia Europa. Siempre había luchas por esta carretera. Antes del año 47, aquí en el territorio de la India y Pakistán se encontraba la India británica. Los británicos ocuparon todo el territorio de la India moderna y todo el territorio del Pakistán moderno, pero no lograron conquistar solo este pedazo de tierra en las montañas, solo la zona tribal, porque la gente no lo permitió y son tan fuertes que no hubo ninguna oportunidad. Tuvieron que negociar con los lugareños, con las tribus, para que les permitieran utilizar la carretera a cambio de que siguieran viviendo según sus propias reglas, sin obedecer las leyes del Estado y gobernar sus propios tribunales tribales. Ahora voy a intentar filmar con mi teléfono, porque aquí no podemos filmar bien con una cámara. Doy vueltas en mi teléfono así, como si solo lo tuviera en mis manos. Nuestro guía comentará mis palabras. Estas personas trabajarán y vivirán según sus propias leyes. Prefieren morir antes que obedecer a otras personas. Amigos, ahora estamos pasando cerca del último puesto de policía. Antes de que comience la llamada zona tribal, la cámara está filmando a escondidas. Antes del 2018, esta zona no estaba controlada por el gobierno de Pakistán. Las leyes no funcionaban aquí. El ejército, la policía no podían trabajar aquí. Las leyes legales, los tribunales no funcionaban aquí. Aquí todo se decidía por la ley tribal. ¿Funcionan no estas reglas? Sí, funcionan. Pueden condenar a muerte. Todo depende del delito. Traición, robo, algo relacionado con la religión, es la pena de muerte, al 100%. Ni siquiera entrevistarán a ningún testigo. En el momento del rodaje, Alguienistán aún no fue invadido por los talibanes. Y nosotros, acompañados por el ejército pakistaní bajo guardia, logramos entrar en esa misma zona tribal. Amigos, entramos en la zona en la que se puede entrar solo bajo su cuenta de riesgo. Entramos con un permiso especial y con una escolta armada. Las montañas por delante y detrás de esa cresta ya son de Alguienistán. Este territorio, que fue formalmente anexado a Pakistán en el año 18, se erige por la legislación pakistaní, pero en realidad solo se erige parcialmente por ella, porque aquí ocurren cosas increíbles. Hace poco, aquí trajeron a los extranjeros en un coche con cristales tintados, muy parecido al nuestro, solo que sin acompañamiento. Los capturaron solo porque a alguien le pareció que ellos hicieron una foto de una chica en el techo. Amigos, este territorio es realmente muy doloroso para todos, y cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros recuerda que tenemos muchos veteranos de Alguienistán. Y así, cuando había guerra en Alguienistán, tuvo lugar precisamente aquí, en esos lugares a los que voy ahora. Me duele incluso hablar de ello. Fue de aquí de donde salían las armas y la gente que mataba a los soldados soviéticos, que mataban a los ucranianos. Todo está en el pasado, pero el recuerdo permanece, así que aquí no tenemos que decir de dónde venimos en absoluto, porque casi todo el mundo tiene a alguien que murió en esta guerra, lo recuberdan, así que la Unión Soviética es odial ahí. Es importante destacar que la gran parte de la población local no es consciente de que hace tiempo que dijimos adiós al comunismo y al dominio soviético. Hay bastones que no siguen los cambios en otros países y siguen considerando a la gente de todos los países postsoviéticos como sus enemigos. Y aquí no se toleran los enemigos. Entonces, ¿qué nos puede pasar aquí en la zona tribal? En primer lugar, hay posibilidad de que nos disparen solo porque somos extranjeros, solo porque además estamos con cuartes y militares. ¿Es verdad? Incluso nos disparan cuando venimos por aquí de otra ciudad. Soy un regalo para ellos. Solo dirán que hoy hemos matado a algunos blancos. Es todo. Y lo celebrarán. ¿Celebrarán? ¿Como una fiesta? Sí. San y yo no lo creemos porque no se viven bien en Pakistán. ¿Por qué esta zona es especial? ¿Por qué precisamente aquí esto pasa? No te lo crees porque no estabas aquí hace 10, 5 años. ¿Qué habría pasado hace 5 años si hubiéramos conducido así? No habríamos pasado ni un kilómetro. Habría metido un misil o una bala y habríamos muerto. Lo digo en serio. Las tierras pastunas muchas veces fueron el centro de los enfrentamientos entre diferentes ejércitos. Los británicos, los afganos, soldados soviéticos, americanos, talibanes, muchos lucharon en estas tierras. El paso de Jaever por las montañas es un lugar clave y estratégicamente importante que todos invitaron a controlar. Pero las tribus locales no renunciaron a su hogar y lo pagaron caro. Según los informes de los medios de comunicación, cerca de 1.100 ancianos tribales y mucha gente corriente fueron asesinados aquí solo desde el 2001. Nadie sabe exactamente cuándo. Los lugareños tienen claro que los forasteros simbolizan la guerra y muerte. Estoy enumerando las versiones que conozco. Solo dirás si es verdad o no. Explosionar. Lanzar una granada. Muy fácil. Un terrorista suicida. Se acercó corriendo con su cinturón y explosionó. ¿Podría ser? Sí, eso ocurrió. Dios mío, amigos. Mirad al lugar por donde vamos. Este es un aúl montañoso. Cuidado, van mujeres. Baja la cámara. Una mujer filmada es una sentencia de muerte en este lugar. Es solo el final. Amigos, lo que estáis viendo es un material único. De hecho, es prácticamente imposible repetir. Es imposible simplemente entrar por aquí. Ningún extranjero puede entrar aquí. La mayoría de los periodistas del planeta no pueden llegar hasta aquí. Pero no todos los pastunes lucharon contra los extranjeros. Algunos los utilizaron en su propio beneficio. Durante el dominio británico, entre las unidades militares más formidables y exitosas, se encontraba un escuadrón de mercenarios pastunes que guardaban el paso de Jaibert de los afganos. Por eso la unidad se llama los Jaibert Rifles. Lucharon en varias guerras y se convirtieron en una verdadera leyenda entre los soldados. Muchos calificaron a los guerreros pastunes como los mejores tiradores del mundo. Tras la independencia de Pakistán, los Jaibert Rifles se incorporaron al ejército. Y hoy el primer cuartel general de esos guerreros se convirtió en un verdadero orgullo no solo para los pastunes, sino para todo Pakistán. De hecho, esta es una de las pocas o únicas islas de seguridad donde entre las tribus. Aquí vemos las montañas. Allá está Afganistán. Y aquí está el primer punto de control construido cuando los británicos estaban en la zona tribal. Y hoy es un museo. Aquí se conservan las reliquias únicas. Lo más importante de ese museo es la sala especialmente equipada para la princesa Diana. Cuando vino aquí con una visita oficial, le permitieron quedarse en una zona tribal para la noche y prepararon esta habitación especialmente para ella. Esta es la sala. Los muebles de aquí ya son modernos. Estos muebles no existían a principios de los años 90 cuando Diana vino, pero cuando se enteró de que su habitación se iba a convertir en un museo, envió su autógrafo original y el teléfono vino aquí desde su palacio. Lo más interesante es el dormitorio, que tiene la cama original, la misma en la que durmió la princesa Diana en el 91. De hecho, muchos presidentes, primeros ministros y líderes de diferentes países vinieron aquí porque este lugar es su orgullo y tratan de demostrar que la zona tribal es segura. Aquí es una fotografía única tomada el 2 de noviembre de 1925 por un fotógrafo estadounidense que tenía previsto hacer foto de la puesta en marcha del primer tren que conectaba Pakistán y Afganistán. Pero dada la tecnología de la época, el factor humano, el fotógrafo llegó tarde, no tuvo tiempo de prepararse y acabó fotografiando solo los dos últimos vagones, aunque el plan fue tener todo el tren en todo su esplendor en esta foto. Mirad de cerca cómo se veía la zona tribal en aquel momento. Podemos ver la misma carretera que es estratégicamente importante. La caravana va por ella. Pasaron casi 100 años desde que se tomó esta foto. Podéis ver por lo mucho que se cambió la zona tribal en este tiempo. La misma carretera que en la foto. Nada se cambió. Solo la carretera se pavimentó y la edificación se hizo muy densa. Ahora estás viendo unos cuadros únicos. Vemos el paso de peatones entre Pakistán y Afganistán. Aquí también se puede ver por qué la situación cambió tan drásticamente y se hizo más segura. La frontera con Afganistán pasa en su mayor parte por las cadenas montañosas. Es decir, aquí no había ninguna frontera y la gente podía ir y venir a pie utilizando los caballos o camellos. En realidad hubo un peligro mortal aquí en aquel momento. Pero en 2018 decidieron cerrar la frontera e instalaron una doble valla metálica a lo largo de la frontera en todo el perímetro. Pakistán se separó físicamente de Afganistán y solo después de eso nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de llegar aquí a pesar de todos los momentos que os comenté. Pero hasta hace cinco años no pude imaginar estar aquí. Solo cabe esperar que, con el tiempo, estos lugares de fantástica belleza podremos ver sin riesgo para la vida y sin un convoy militar. Los conflictos constantes en la región y la necesidad de defender su propio hogar formaron la cultura dura y militante de los pastunes. En estos lugares la fuerza se convirtió en el rasgo básico del hombre y las armas en su atributo principal. Eso se puede sentir incluso con solo pasear por la capital de los pastunes, Peshavar. ¿Escucháis esto, amigos? Con estos disparos podemos adivinar dónde estamos. No lo creeréis, pero estamos en la calle de los talleres familiares de armas falsas de todo tipo. ¿Quieres una Beretta, Glock o Kalashnikov? Todo se hace en estos hangares. Son fabricados por las familias con niños. Pueden forjar absolutamente cualquier tipo de arma que exista en el planeta. Las armas se fabrican aquí exclusivamente para su venta. Este producto es popular no solo entre los pastunes, sino casi en todo el mundo. Cada año en el planeta se venden armas por el valor de más de 90 millones de dólares. Eso es solo según las cifras oficiales. Es difícil imaginar cuántos más se venden clandestinamente. Hoy veremos de dónde exactamente provienen las armas en los mostradores del mercado blanco y negro. Vamos a una verdadera fábrica de la muerte. En el corazón de la tierra de los pastunes, su actividad principal es la producción legal de las copias de armas modernas más populares. Esta tradición apareció hace mucho en los tiempos de los británicos cuando recibieron una nueva arma británica a quien intentaban copiarla. Y a veces incluso las copias fueron tan buenas como el original. Ahora veremos cómo continúa esta tradición hoy en día. Al fin y al cabo, para los pastunes, las armas forman parte de su cultura y se puede decir que es su código genético. Aquí está uno de los talleres más famosos. ¡Assalamualaikum! Una oportunidad única, amigos. Estamos a punto de mostraros algo que es difícil de creer. ¡Assalamualaikum! ¿Me habíamos ahí? ¿Y tú? ¡Innaetullah! ¡Dios mío! ¡Están disparando! ¿Estáis comprobando las armas? Sí. ¡Hola, hombres! Lo que ciertamente no esperas encontrar en un taller de armas son niños. Pero están aquí. Según las costumbres locales, esto es normal. Los pastunes aprenden a manejar las armas desde pequeños. ¿Tú también trabajas aquí, no? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Avid? ¿Ya te acostumbraste a estos disparos constantes? Sí, ya estoy acostumbrado. ¿Avid, cuántos años tienes? ¡Quince! Aún no me acostumbré. Me estremezco. ¿Qué parte del trabajo haces? Ensamblo las armas. ¿Y tú qué tipo de trabajo haces? Solo estoy prendiendo. Es interesante ver cómo funciona todo. Muéstrame cómo... Está bien, me acostumbraré. Todos los recién llegados se asustan cuando oyen disparos. Sí, a veces. Vamos, te acompañaré. Así que, amigos, tenemos una oportunidad única de ver cómo se fabrican las armas en los talleres artesanales como este. Mirad, todo un arsenal de armas, obviamente, conservado desde la época de la colonia británica. Dice que está hecho en Pakistán. Vosotros y yo entendemos muy bien que es probable que todas estas armas hayan matado a alguien. Hay todo un arsenal aquí. Solo veo muerte aquí. Veo cientos, miles de muertes. Porque cada una de esas armas, lamentablemente, mató. As-salamu alaykum. ¿Cómo te llamas? Atam Han. ¿Por qué hay tantas armas viejas aquí? Las compramos hace mucho tiempo. Las restauramos para vender. ¿Cómo te llamas, chico? Adnan. ¿Qué tipo de arma estás arreglando? Es americano. Un 1886. Mirad, amigos, el mercado. ¿Cuál es el más antiguo que tuvisteis? Aquí. Esta es nuestra escopeta más antigua. Tiene 250 años. ¿Dónde conseguís todo esto? Compramos en el país vecino. Todo fue comprado en Afganistán. Tristemente, el espíritu y el olor de la muerte se le pueden sentir aquí. Porque esas son armas de la guerra. Para los pastunes, las armas antiguas son como los coches retro para los cubanos. Una cosa muy valiosa y de estados. La restauran cuidadosamente y preparan para su venta a los coleccionistas. ¿Qué es lo que llevas para probar? Rifle. Un espécimen raro. El año 1944. Las armas soviéticas también hay. Mirad esto. ¿Y veis? Con la bayoneta. Está como nueva. Cargada. Solo aquí os pueden dar un arma cargada en vuestras manos así. Dios, en la fuera de peligro me da miedo tener un arma cargada como esa en mis manos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué sonido! Tiene eco. ¡Fuerte! Sí, ¿cómo lo haces sin auriculares? Ya estoy acostumbrado. Eso es lo que restauras, ¿no? Sí, este es el original. Un arma original se podría decir que es exclusiva en esta fábrica. Su principal actividad es fabricación de las réplicas de las armas modernas más populares. En la escala de producción aquí es asombrosa. Es una fábrica de dos plantas. Docenas de habitaciones. Cientos de personas están trabajando y fabrican las armas 24 horas al día. El trabajo se divide en muchas etapas. Cada día tiene su propia tarea y sus propias peculiaridades del trabajo. ¿Cómo te llamas? Muhammadullah. Así que, amigos, aquí está la primera etapa inicial del nacimiento del arma. Aquí hay un trozo de aluminio. Solo una barra rectangular. De esta barra fabricarán dos pistolas. Lo primero que hay que hacer es marcarlo. Un patrón corriente como los que usábamos en el colegio. A continuación, las piezas se ofrezcan con las máquinas de herramienta según las marcas. Sin tecnología complicada y mediciones ultraprecisas. Todo se ajusta literalmente a ojo. Los tornos son los más comunes. Pero son suficientes para producir miles de armas. Ahí está. Y aquí hay otras dos tibias piezas brutas. Aquí acabamos de ver una barra. Ahora la acaban de cerrar por dos piezas brutas. Nacen las pistolas. Verdaderas armas capaces de disparar, capaces de matar. Será una cigana turca. Es el original, ¿no? Sí. Aquí, amigos, está el principio básico de la aparición real de las armas en Peshava. Es decir, se desmonta el original por partes y se copian todas esas partes. Se hacen clones. En la máquina se pone a trabajar. Me cubro los ojos para que no entren las virudas. Así se le da el grosor, diseando esta barra. ¿Y cuántas etapas de producción de armas hay? Desde la barra hasta el arma terminada. Entre 8 y 15 personas trabajan en cada pistola, cada uno en su etapa. ¿Cuántos años llevas haciendo este trabajo? 35 años. Andy solía trabajar en el área tribal, pero ahora aquí. Ya no hay mercado en la zona tribal. ¿Lo cerraron? No lo cerraron, pero hay frecuentes cortes de electricidad. Así que es más conveniente trabajar aquí. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta. He sido entrenado para esto desde que era un niño. Llevo la fabricación de armas en la sangre. A continuación, estas piezas brutas se envían por aquí y otros, artesano, continúa. Hola, ¿cómo te llamas? Imran. ¿Cuál es tu parte del trabajo? Doy forma a la pistola. Los resultados del trabajo de Imran están a la vista. Mira, docenas de piezas brutas. Aquí están las futuras armas. Se elijan y se les da forma. ¿Cuántas formas así procesas al día? Depende, pero en una semana salen unas 40 o 50 piezas. Sí, amigos, es como funciona el taller de fabricación de armas. Una cooperativa de garaje en la que se fabrica todo tipo de armas, por decirlo en términos sencillos. Así que, a grandes rasgos, si traigo nuestra pistola ucraniana aquí, te la dejo, la demostrarás y podrás hacer exactamente las mismas, ¿no? Sí, podemos copiar cualquier arma. Nuestro pueblo lleva haciéndolo desde los tiempos de la colonia británica. Las armas fueron abundantes, los bastunes se limitaban a coger las armas británicas, mataban a alguien y se llevaban las armas, desmontaban y copiaban. En algunos casos, sé que son indistinguibles del original. Sí, ni siquiera podrás notar la diferencia. Hiendo entendido que tienes un original americano y que se están haciendo miles de falsificaciones en base de él. Sí, solo necesitamos uno para hacer 100.000 copias. As-salamu alaykum. He visto sobre todo a la gente joven aquí. Y tú eres un hombre maduro y experimentado. Sí, llevo trabajando desde el 75. Antes solía estar en el área rival, ahora aquí. Así que dedicaste la mayor parte de tu vida a fabricar armas. Sí, mi padre y mi abuelo lo hacían. Es una tradición familiar. Me encanta esta ocupación porque para un pastún, un arma es un orgullo. Un hombre debe tener un arma. No puedo decirte por qué es así, pero es nuestra tradición. Desde principios del siglo XX, según diferentes fuentes, las guerras cobraron las vidas de unos 80 millones de personas en todo el mundo. Estas cifras son aterradoras. Pero para la gente de la región fronteriza de Pakistán, un arma es algo común que tiene cada familia, especialmente cada hombre. Nadie respetará a un pastún sin un arma. Así que todo el mundo tiene un arma. Y a menudo no solo una, sino varias armas a la vez. El arma debe estar en casa, en coche o siempre contigo. Como la espalda de un samurái. En casa es obligatorio. Y los que tienen permiso también llevan uno con ellos. Existe la idea de que si no tienes un arma, eres un irrespetuoso. No existe un pastún que no tenga un arma. Aunque si se trata de una persona pobre, como de una rica, de todos modos tienen armas. De qué modelo es tu pistola. Tengo una TT. Aquí está. Puedo hacer una pregunta a todos. Todos tienen un arma. Cada uno de vosotros. Sí, tengo una TT. Y yo también. Yo también tengo una TT. Y tú, bigana turca. Tengo una AK-47 y una Glock. ¿Por qué todo el mundo tiene TT y tú eres el único con un Kalashnikovig Glock? Todos tienen gustos diferentes. Me gusta más Kalashnikov. Las armas son imprescindibles para el hombre local. Un pastún debe tener un arma. Es una tradición. ¡Vaya! Es una Walthar, calibre 22. Sostén el cargador. Comprobamos. La seguridad, ante todo. Viendo esta pistola, nunca pensarías que fue hecha en un taller como este. Eso sí que es más guay. Calibre 30. Aquí está. Todavía está cubierto de aceite. Completamente nuevo. Sí, acaban de hacerlo. ¿Cuánto tiempo se trata en hacer un arma como esta? Un día. Un arma como esta se hace por un día. ¿Y una Walthar? ¿En cuántos días se fabrica? Tres días. Y aquí veremos el proceso en marcha. As-salamu alaikum. ¿Cómo te llamas? Vacas. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy lijando la parte superior del arma. Es difícil de creer, pero es un papel de lija típico. El tornillo de banco es el más común. Aquí dice que he hecho en Inglaterra. Yo también tuve unos soviéticos así. Hay todo tipo de limas. Es decir, la herramienta no es complicada. Imprimerarlo. Cada ranura. Cada detalle. Todo está hecho a mano. ¿Cuántos años llevas haciendo este trabajo? Doce años. ¿Cuántas armas fabricaste en tu carrera? Tres o cuatro mil como este. Ya ni siquiera puedo contarlos todos. ¿Cuánto cobras por tu trabajo? Depende de cuántas armas hago. Pero en promedio, de ocho a diez mil. Amigos, os imagináis que el salario mensual de un hombre que hace armas es de 50 a 60 dólares al mes. Hay muchas salas en la fábrica. En cada una de ellas, está en pleno cogeo una etapa del proceso de fabricación de armas. ¿Será una TT? No, será una de calibre 30. Espera. ¿Esa es una TT, no? No, también es una de calibre 30. ¿Qué me estás diciendo? ¿Es una TT? Hombre, perdón, hola. Dime, ¿es una TT? Sí, es ella. Es un hombre en inglés. Lo llamamos calibre 30. Así que, ¿veis? Esta arma no se conoce como TT aquí. La reconocí enseguida. La famosa pistola que fue utilizada por muchos servicios especiales de la Unión Soviética. La pistola TT es una de las armas más baratas que casi cualquier persona en Pakistán puede permitirse. Más tarde averiguaremos cuánto cuesta en la tienda. ¿Qué está pasando aquí? As-salamu alaykum. Aleikum as-salam. ¿Cómo te llamas? Hanfa. Eso también es un TT, ¿no? Sí. ¿Por qué la TT es la más popular? Porque es de pequeño tamaño, pero dispara con mucha fuerza y potencia. Vemos la caja de estos revistimientos de plástico. China. Así que resulta que los chinos hacen estos revistimientos para hacer TTs falsas en Pakistán. El siguiente paso es coger el metal. Aquí se puede utilizar cualquier chatarra para hacer una réplica. Dios, qué fuerte disparan. Réplica completa de todas las armas del planeta. Dime, ahora que trabajas sin plano, ¿lo recuerdas si haces a ojo? Llevo trabajando aquí desde el 2007 y ensamblo tres o cuatro armas a la semana. Ya lo aprendí todo. Solo un empleado hace tres o cuatro pistolas a la semana. ¿Cuántas personas trabajan en su fábrica? Unas 350 personas. Cada uno hace tres o cuatro armas a la semana, como dije. Aquí en Peshawar se fabrican decenas de miles cada mes, de diferentes tipos. Esto es solo una pequeña parte del producto asesino. Las armas se producen en todo el país. Y no solo en las fábricas de garaje como esta, pero también en las grandes fábricas modernas. Pakistán vende sus armas a más de 40 países y gana decenas de millones de dólares cada año con ello. Es difícil decir cuántas fábricas de armas hay en el país. Esto es una información secreta. Sin embargo, según las organizaciones no gubernamentales, la capacidad de Pakistán es suficiente para convertirlo en uno de los países más armados del mundo. Hay unos 44 millones de armas de todo tipo en posesión de la población. Desde pistolas y fusiles de asalto hasta ametralladoras. Algunos de ellos no están registrados. Para llevar armas de fuego en Pakistán hay que obtener un permiso. Aquí hay un libro como este, el permiso se actualiza de vez en cuando, así que es oficial. Pero conseguir el permiso es fácil. En nuestro país, una persona corriente no puede comprar un arma solo para su autodefensa. ¿Cuál es su motivo? En la solicitud escribimos que vivimos en una zona peligrosa y que necesitamos un arma para defendernos. En general no es difícil. Basta con tener un pasaporte, un permiso de residencia y decir que me siento en peligro. Sí, no hay problema. Cualquier otro pastún tiene un arma bajo su salvarcamis. Ya me dispararon cuatro veces. Pero estos fueron enemigos de otro pueblo. Entonces se estaba resolviendo una disputa doméstica. Esa gente quiso quedarse con mi tierra. Hubo un tiroteo debido a eso. Llevo 30 años fabricando armas. No es un buen trabajo. Esto es malo. Estoy cansado de ello. ¿Por qué sabiendo que fabricar las armas es malo, las fabricas, las usas y llevas tú mismo? Porque esta es nuestra cultura. Y eso es todo lo que sé hacer. No me enseñaron a hacer otra cosa. Este es un círculo vicioso. Por desgracia, no se para. Incluso en esta fábrica de gas se pueden ver los niños que, como sus padres, aprenden esta terrible profesión en vez de las asignaturas escolares. Estos todos son empleados. También hacen todo tipo de trabajos. Aquí está ocurriendo algo muy interesante. Asalamu alaikum. Aleikum asalam. ¿Qué estás haciendo? Estoy ensamblando los cargadores para el M16. ¿Las balas se fabrican aquí o no? No en la ore. La producción está repartida por todo el país. No solo aquí. Es fantástico. No tenía ni idea de que la munición americana pudiera ser fabricada así en las condiciones artesanales. Y aquí es donde paquetan los cargadores. Aquí se puede ver toda la bolsa. ¿Cuánto ganas al mes aquí? 22.000. 230 dólares. ¿Es suficiente para la vida? No es suficiente, por supuesto. Tengo cinco hijos y una esposa. ¿Pero qué le voy a hacer? Hay que seguir adelante. Que Dios te cuide. Que ala que mantenga a salvo. Amigos, tengo sentimientos muy mixtos. Es muy triste ver todo esto. Es una fábrica de muerte. Es una fábrica en la que la gente, para alimentar a sus hijos y ganar 50, 100, 150 dólares al mes, hace cada día las cosas que provocan tragedia, dolor, asesinatos, muerte. Es una pesadilla. Sorprendentemente, el proceso de creación de un arma es bastante sencillo. No se necesita ninguna super tecnología para ello. Nos acercamos a los talleres de la fase final de producción. Aquí, amigos, después de que los artesanos hicieron todas las piezas a mano en el taller, la carcasa exterior se pinta para que el arma tenga un aspecto bonito. Aquí solo pintamos en metálico y negro. Sumergimos la pistola en los productos químicos, sirviendo para una hora, y la pintan. Esto es pintura negra. ¿Y veis? Las piezas del arma se sumergen atados en un alambre allí. A continuación, los enfrían en el agua y las cuelgan para secar. Los cargadores de pistola bien hervidos, aquí están. Incluso hay un taller separado dedicado al diseño inclusivo de armas. También es la pintura de la carcasa exterior. ¿Cuál es la diferencia entre pintar en esta olla hirviendo y este tipo de pintura? Allá solo se puede pintar con dos colores, pero aquí con cualquier color. Pero allá es mucho más duradero. Aquí veo incluso una pistola dorada está colgada. ¿Alguien pidió esto para presumir? Sí, este es un pedido especial. Una vez pintadas, las armas se envían para su ensambladura. Una vez que todo está ajustado, pintado y listo para la ensambladura, aquí ensamblan el arma entera de docenas de piezas de repuesto. Así que tú eres el artesano del que sale el producto acabado. Sí, así es. Aquí está la carcasa, dos partes principales. Pero todavía hay que rellenarla. El relleno es este. Todas esas piezas. ¿Cuánto tiempo te lleva ensamblar un arma? Cada uno de nosotros hace dos armas al día aquí. Y tú eres el que luego las prueba. Sí, cada uno comprueba lo que ensambló por sí mismo. Todo lo que nos queda ver desde aquí es la prueba real de las armas aquí mismo. No es casualidad que escuchamos el sonido de los disparos todo el tiempo. Aquí hay el propio tiro de fábrica. Porque lo que se fabrica tiene que ser probado. ¿Veis la arena? Y aquí vino el hombre a probar las armas. Y ahí mismo, en el polígono de tiro, dispara en la arena. ¡Qué fuerte! ¿Funciona bien? ¡Genial! Ahora voy a comprobar el mío. Y ahora hay otra prueba ya por nuestro conocido. ¡Qué fuerte! Estos disparos se escuchan aquí todo el día. Cuando pasas a un kilómetro de aquí, se escuchan disparos. Aquí, otra vaina caliente. Esa, amigos míos, es la realidad de Pakistán. Esa es la vida cotidiana de Bishabar. Así es como se fabrican, copian y prueban aquí todo tipo de armas. Aquí vino otro hombre para la prueba. Me tapo los oídos inmediatamente. ¿Qué tal? ¿Funciona bien? ¿Está bien? Sí, todo está bien. ¿Qué veis? Ni siquiera se para. Aquí va el proceso de trabajo. Así que se acercó, disparó el cargador y se fue. Y el director personalmente supervisa el proceso en todo momento. Hola. Así que en el proceso de fabricación, ¿hacéis ajustes? ¿Sí? Sí. Esto es para asegurarnos de que el arma funciona. Y el cliente no tendrá ningún problema con ello. ¿Quiénes son los principales clientes? Las armerías. Nuestros clientes principales son las tiendas que venden oficialmente las armas en Pakistán. A veces las empresas internacionales también hacen pedidos. Por ejemplo, para la venta a Líbano, Italia o Sudáfrica. Cuando el arma está lista, la envoltan en una bolsa, la unen con una goma elástica, con el cargador e incluso escriben Made in China. Mauser por alguna razón. Aunque es una TT y está fabricado en Pakistán. Y así ya la envían a las tiendas, ¿sí? Sí, lista para la venta. Dejamos la fábrica de armas y seguimos la mercancía de los artesanos hasta un mercado cercano. Solo para los pastunes ir al mercado significa no solo comprar comida, sino también buscar un arma nueva. Muchos lugareños dicen en broma que aquí se puede comprar absolutamente todo, desde un loro hasta un lanzacohetes. Y todo chiste tiene su parte de chiste. Ahora estamos en un mercado muy inusual. Aquí mirad, estas fotos. Eso es el mercado de armas. Sí, un mercado donde solo se venden armas. Aquí hay decenas de tiendas en las que se puede comprar absolutamente todo. Desde las conocidas pistolas Makarov, TT y debajo del mostrador, sin anunciarlo, se puede comprar cualquier arma. Pero esta no es la única calle y mercado de armas de aquí. El mercado de armas más famoso se encuentra en la llamada zona tribal. Normalmente ya está prohibido, pero en realidad sigue funcionando. Pero es muy difícil entrar por allá y si vas con una cámara es probable que te maten. Las personas que decidieron comerciar con una licencia se trasladaron del mercado prohibido a este mercado de Peshavar. Hay una vitrina de cristal aquí, podemos ver las armas también, pero el 99% de los propietarios de las armerías prohíben filmar y existe la posibilidad real de pasarlo muy mal, incluso recibir una bala en la frente. El hecho es que una vez que los blogueros o los periodistas aparecen aquí, la inteligencia suele venir y empezar a revisar las tiendas, por lo que los periodistas no son bienvenidos aquí. Pero para el mundo al revés, no hay barreras. Ahora vamos al armero más famoso de la ciudad, un hombre que durante varias generaciones fabrica armas y las vende aquí en el mercado. Y hay una tienda de VIP, está en la antigua calle principal. Aquí tenemos a dos hombres sentados, obviamente son dueños de la tienda y están mostrando sus propiedades. Vamos a ver qué tenemos aquí. Todas estas son armas de juego. Veo la legendaria Beretta. Veo una Glock. También es un arma legendaria. Veo un TT tuneado con dibujos. En general, amigos, me da miedo imaginar algo así en nuestro país. En nuestro país, cuando las armerías venden armas de caza, suelen hacerlo de la siguiente manera. El cargador se le tira, las balas no están cerca, y las pistolas se muestran en el mostrador por el consultor, una unidad a la vez. Eso es Pakistán. Aquí el hombre está eligiendo una arma. As-salamu alaykum. Me llamo Dima. ¿Y tú? Yaurlah. Supongo que eres comprador, ¿no? Sí. Las armas aquí son hermosas. Estoy eligiendo algo bueno para protegerme. ¿Es un TT? Sí, pero en nuestro país se llama el calibre .30 o Tisbor. Tisbor lo conocemos como TT. ¿De qué producción es? Pakistání. Si no es un secreto, ¿cuánto vale ese TT? 22.000. Una pistola de combate de juego. La gente solo está comprando aquí, amigos, un TT. Sacaré el cargador por si acaso, según todas las normas de seguridad, veré si no hay nada, y ahora puedo examinarlo. Ahí lo tienes, un milagro pakistaní. ¿Te gusta? ¿Es de buena calidad? Sí, buena calidad. Me lo llevo. ¿Qué sueles recomendar cuando te preguntan? Depende de la tarea. La mayoría de la gente compra armas para proteger sus hogares y algunos para defenderse de los enemigos. Elegimos lo que mejor se adapta a las necesidades del cliente. No puedo evitar preguntar. ¿Eres de Peshawar? Sí. Un pastún sin un arma no es un pastún. ¿Es verdad? Sí, así es. Lo compro para renovar mi colección. Son como las chicas, no llevan siempre los mismos pendientes. Y los hombres en Peshawar cambian las armas. ¡Feliz compra! Mientras los clientes están eligiendo sus armas, yo veré lo que hay en el mostrador. A primera vista, todo es igual que en nuestras tiendas. Obviamente, la pistola más popular aquí es la legendaria Beretta. La mayoría de estas armas se fabrican aquí mismo, cerca del mercador, por la gente. A diferencia de nuestras tiendas, nadie las ata con una cadena y pone lejos del mostrador. Puedes echar un vistazo así de cerca. Esa es tete legendaria. Lo principal es, amigos, nunca apuntar un arma a la gente, incluso cuando esté descargada. Hay muchas opciones. Todo tipo de colores, calibres. Mientras yo examinaba el mostrador, los clientes elegían y pagaban sus armas nuevas. Toma asiento, sírvete. ¡Qué dulzura, amigos míos! ¡Qué bonito! Solo en Pakistán, cuando compras un arma, te invitan a un té y un pastel delicioso. Gracias por el pastel. La comida y la hospitalidad forman parte de nuestras tradiciones, pero son las armas las que tienen más importancia en Peshawar y en la cultura pastuna. Esta tradición tiene miles de años. Nuestros antipasados primero manejaban las espaldas, luego se pasaron las rifles, luego a los modernos fusiles de asalto y pistolas. ¿Cuál es tu pistola favorita? Me gusta más la Beretta FS 92. Aquí está. Tiene un gatillo muy suave y un seguro fiable. No hay ningún cargador. ¿Comprobamos? ¿Esta Beretta está hecha por tus manos? Sí, esas son todas las armas hechas por mí. Beretta fue desarrollada en los años 70 por los italianos. Si pones tu Beretta al lado de una italiana, diría un italiano la diferencia. He comparado personalmente esta pistola y la original, disparándolas. La original se atascó en el disparo 65, pero la mía disparó a 100. Amigos, desde 1985 hasta 1995, los Estados Unidos compraron más de un millón de estas Beretta para varios servicios militares. Es básicamente una de las pistolas más reconocidas y populares del mundo y es utilizada por la policía, el ejército y las fuerzas especiales de muchos países. En Pakistán, ellos mismos hacen las pistolas así. Y lo hacemos todo a mano, incluso las balas. Aquí, mira. Intenta diferenciarlas de las originales. Espera, la Beretta original utiliza el famoso cartucho 9x19 para velum. ¿Quieres decir que tú mismo fabricas estos cartuchos? Aquí, todo fue hecho aquí con mis propias manos y de muy alta calidad. Los pakistaníes me sorprendéis. Es fantástico. Vamos a responder a la pregunta más interesante para nuestros espectadores. Los precios. Mira, déjame mostrarte algo interesante. Es la pistola más barata del mercado. Un total de 6.000 rupias. Un poco más de 30 dólares y te llevas un arma de fuego. Es calibre 7.62, ¿sí? Sí, es básicamente la legendaria pistola TT, soviética, por 30 dólares, justo en un bazar de Peshavar. ¿Cuánto cuestan las Berettas? La más cercana a ti es de 30.000 y la segunda es de 100.000 rupias. Y hay muchos clientes que compran las pistolas tan caras cuando hay una pistola por 35 dólares y que también cumplen la misma función. El original suele tener un precio de 400.000 rupias. Con todo esto, en nuestra versión de 100.000, todas las partes del interior son originales. Solo la carcasa está hecha por nosotros. Las personas que conocen las armas y se preocupan por la calidad, compran lo que es más parecido al original. Glocks, ¿a qué precio? De 200 a 1.500 dólares. Así que es una élite, especialmente para Batistán. No hay mucha gente que pueda permitírselo. ¿Qué armas se compran más a menudo? Aquí en tu tienda. Los bastunes que quieren mantener su cultura. Lo que más se compra son las pistolas que cuestan entre 6 y 20.000 rupias. Así que esta pistola es la más barata de las más populares por 6.000. Sí, es que utilizan el cañón de los antiguos kalásnico originales. Lo cortan en trozos y lo usan en estas armas. Sale barato y fiable al mismo tiempo. ¿Cómo se consigue un precio tan bajo? 35 dólares por el arma. ¿Con qué las hacéis? Si leeren en internet, cualquier tipo de metal sirve. Podría ser simplemente chatarra. Cualquier cosa que pueda fundirse y convertirse en un arma. En realidad, ¿cómo es? Compramos el metal a las fábricas. El que no necesitan ya. Lo fundimos y hacemos armas. Pero para conseguir una calidad como la nuestra, hay que aprender mucho sobre el oficio. Aquí, este es mi maestro. Ya no está vivo. Te enseñó a fabricar armas. Te enseñó a hacerlas de manera que no puedas distinguirlas del original. Sí, me enseñó todo. Tenía mucha experiencia. Llevaba 55 años en el negocio de las armas. También me dio su bendición para casarme con su hija. En realidad, solo te guió por la vida. Cuando éramos niños y trabajábamos en su fábrica de armas, dijo que quien de 300 alumnos fuera el mejor, le daría una recompensa. Dos años antes de su muerte, me llamó y me dijo que yo era su mejor alumno y que llegó el momento de recibir mi recompensa. Hasta este momento no sabía lo que sería. Entonces me dio su bendición para casarme con su hija. ¿Qué edad tenías entonces? Entre 26 y 27 años. Y mi esposa tenía 15 años en aquel momento. Como habrás notado, esta es mi tienda. Y supuestamente debería haber una foto de mi padre. Pero en su lugar hay una foto de mi maestro. Mi padre me dio la vida, pero mi maestro me dio todo lo que necesitaba para esa vida. No fui a la escuela. Me dio conocimiento, educación. Compartió su sabiduría. La gente que estudiaba en las universidades, que ahora trabaja en las oficinas con sus chaquetas caras, pueden venir. Puedo hablar con ellos de cualquier metal. O aquí hay una pistola. Por ejemplo, la disparas y me traes, y puedo decir solo por el olor qué bala fue, dónde fue hecha y de qué fue hecha. Todo esto lo sé gracias a mi maestro. Es fantástico. No puedo creer que sea posible. Muchas veces mencionaste a Kalashnikov y veo cartuchos en la mesa que parecen a los cartuchos de Kalashnikov. Sí, son ellos. Allá está colgado mi Kalashnikov personal. No se vende. Solo para que lo vean los invitados. Te lo voy a mostrar. Este es un arma muy peligrosa. Observa atentamente cómo sostengo mi dedo. Cuando cojas el fusil de asalto, solo mantén el dedo así. El fusil de asalto más popular del mundo. Su bala vuela a 800 metros. En modo automático dispara 30 balas en dos segundos y medio. Dios no permita que tu dedo se desbale y apriete accidentalmente el gatillo. Son 12 balas en un solo movimiento descuidado del dedo. Esto no debe olvidarse. Aquí tienes, por favor. Creo que el Kalashnikov no debería guardarse en casa. Son muy peligrosos. Te recomiendo que solo uses pistolas. Ni siquiera vosotros, pakistaníes, recomendáis tener un Kalashnikov en casa porque es demasiado malvado, que es una máquina de matar realmente. No solo en Pakistán. En todo el mundo hay que tener cuidado con las armas y respetar la vida humana. Somos personas diferentes, hablamos idiomas diferentes, pero debemos tratarnos con respeto. Hermosas palabras. Especialmente, ya sabes, es inusual y conmovedor escucharlas de un magnate de armas que tiene todo cubierto de armas modernas y letales y tú hablas del amor y la necesidad de vivir en paz. Tuve un momento en mi vida en el que mi hijo pequeño necesitaba ayuda. Estaba en el hospital. Entonces necesitaba amor y apoyo. No todas estas armas que tengo. Las armas no traen nada bueno. La pluma y el papel son los verdaderos valiosos. Hay que ir a la escuela y adquirir conocimientos. Lo hago porque no puedo hacer otra cosa en la vida. Pero quiero que los hijos aprendan algo útil y bueno. No armas. Solo trae la muerte y nada más. Esta es mi hija. No deja de preguntarme por qué elegí este trabajo en particular, por qué no hago otra cosa. También quiere decir en la escuela que mi padre es médico, profesor o ingeniero, no traficante de armas. Me pregunta, ¿qué te dio este trabajo? Nada. Para salvar la vida de tu hijo, tuviste que ponerme una taza en mi cabeza y dispararme para conseguir 70.000 para el tratamiento de tu hijo. Odia las armas y no quiere que me dedicara a esto. Sabes, estás llorando y para ser sincero apenas puedo contenerme. Es difícil contener las lágrimas cuando escuchas palabras como esas. Lo siento, por favor. Entiendo que esto es difícil de decir para ti. Dijiste que tuviste que poner una taza en la cabeza de tu hija y disparar para salvar a tu hijo. ¿Qué pasó? De joven era un tirador muy famoso que ganaba competiciones. La gente me miró y empezó a disparar también. Así que dejé el deporte. Entonces mi hijo cayó enfermo y necesitó 70.000 para una operación. No tenía esa cantidad de dinero. Me dijeron que me darían esa cantidad si dispararía una taza en la cabeza de mi hija de 6 años con el mismo kalashnikov desde la distancia de 150 metros. Solo podía salvar a mi hijo arriesgando la vida de mi hija. Solo ese día tuve que poner una taza y disparar a su propia hija desde 150 metros con un kalashnikov. Entender que fue posible fallar es muy fácil con un kalashnikov. ¿Cómo te sentiste cuando apuntaste esa taza y viste a tu hija? No me lo puedo imaginar. Para aceptar una taza desde esa distancia solo tenía que contar hasta 3 y disparar. Pero cuando mi hija estaba allí, conté hasta 70. Me temblaban las manos y no podía concentrarme. Pero Allah me dio fuerzas. Detuvo el temblor de mi mano. Pude disparar y dar en el blanco exacto. Después de eso rompí mi kalashnikov y no volví a disparar. Recuerdo que corría hacia mi hija mientras se encontraba angustiada. Le abracé y comprobé cada centímetro de ella para ver si no estaba herida. No puedo expresar estos sentimientos con palabras. Solo puedo rezar para que nadie más tenga que pasar por esto. Lo siento. No puedo dejar de preguntar. Prometo que esta es la última pregunta sobre el tema. Alguien puso esta condición. Alguien dijo que te daría dinero para el tratamiento de tu hijo si le disparabas una taza en la cabeza a tu hija. ¿Quién fue? Fue un hombre muy influyente del pueblo local. Sabía que yo era muy buen tirador y apostó con su conocido que yo podría aceptar en un blanco así. Me convencía durante mucho tiempo. Siempre me negaba. Pero, desgraciadamente, cuando mi hijo ingresó en el hospital, tuve que acudir a él. Solo aceptó darme dinero si lo hacía para él ganara la apuesta. Todavía no tengo una hija, pero déjame estrechar tu mano y darte un abrazo y decir gracias a Dios, gracias a Allah, gracias a todos los poderes superiores que todo se acabó así. Gracias por tus palabras. Cuando estábamos preparando la expedición a Pakistán, mucha gente intentó disuadirme. Más de una vez. Se contaron historias sobre peligros y personas agresivas. Pero el día de hoy demostró que incluso a pesar de la abundancia de armas, esos son solo estereotipos que se han formado en la base de las noticias y las historias en internet. La realidad es muy diferente a pesar de la población armada. Muchas personas con armas se convirtieron prácticamente en nuestros amigos durante la expedición. Y detrás de la máscara de un conocido traficante de armas, vi a un hombre muy sensible y amable, un padre cariñoso. En los talleres de armas, en vez de los asesinos sanguinarios, encontramos los hombres corrientes e incluso jóvenes y no les entusiasma su trabajo. Es solo una forma de ganarse la vida. La realidad es que esta nación tuvo que luchar y defenderse con armas durante toda su historia. Después de haber explorado el lado cerrado a los medios de comunicación de la producción de armas, vi unos bastunes muy diferentes. No están en absoluto orgullosos del título del pueblo más beligerante, sino que sueñan con vivir en paz. Llevan armas, pero sueñan que no matan. Solo podemos esperar que la próxima generación de bastunes no tenga que adoptar las habilidades armamentísticas de sus antipasados. Y que esos montones de metal que hoy se convirtieron en pistolas ante nuestros ojos no disparen nunca a un hombre, sino que sean simplemente un motivo de orgullo para los hombres locales que deben ir armados, según la tradición. Nuestra expedición a Pakistán llegó a su fin. Pasamos cinco meses en el país y lo descubriremos de una manera completamente diferente, rompiendo estereotipos. No es la tierra de los terroristas en absoluto y los peligros, como nos dicen los medios de comunicación, sino el hogar de la gente increíble. ¡Genial! De los milagros. De los descubrimientos. Estamos en el mismo lugar donde la leyenda dice que Noé enganchó el arca. Miles de años de historia. Este es el turbante del profeta Muhammad, una tierra fantástica que tiene las montañas más altas del planeta, desiertos y océanos, todo al mismo tiempo. Justo delante de nuestros ojos, la naturaleza está haciendo maravillas y la gente está haciendo historia. Más de dos millones y medio de ejemplares del Corán, donde a pesar de las leyes conservadoras, la gente corriente vive feliz. Un país en el que hay espacio para el amor verdadero, sincero y limitado, donde la gente es abierta y amable. Y sin no centrarse en lo negativo, Pakistán es un país que no te deja indiferente, al que quieres volver y recomendar a tus amigos. Sí, es una conclusión muy sorprendente, pero no hay un segundo país así. Es único. Llegó el momento de decir adiós a Pakistán y partirse en una nueva expedición para encontrar y mostrarle los lugares más increíbles del planeta. En el siguiente programa, Nueva temporada, el mundo al revés comienza un nuevo viaje. En salvaje, esta flecha entra en el cuerpo y su veneno paralita. Indomable, el toro se abrió paso. No me di cuenta de cómo terminé en este árbol. Impactante. Solo está sentado comiendo un mono crudo. Ecuador. Ecuador. Viajaremos a las tierras más inaccesibles para desesperar los violentos secretos de las tribus salvajes. El asesinato es la norma en estos días. Solo lo pone a leer y eso es todo para ponerse a prueba en las laderas del volcán. Es importante no perder el momento en que puede ser demasiado tarde para desafiar los estereotipos con una modelo única. ¿Estás lista? Sí. Siempre estaremos contigo y para entender cómo se vive en un país donde se ha borrado la línea entre el bien y el mal. Dios mío, esto es real. Tengo una cabeza humana en mis manos. Bienvenidos al vívido, contrastante y loco Ecuador. El mundo al revés con Dmitro Komarov.